La guitarra no lleva todo? No 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 ¡Vamos allá! ¡Viva el reino! ¡A la puertamenco de Miguel Torres! Un gesto con sentimiento ¡Madre mía, por tu alma! ¡A mi corazón le da la alegría a la hora! Miguel Torres y Manuel Torres Con un ser fiel muy flamenco Se saludaron y yo En la calle Carabeo Nació este Miguel Torres Pura sangre muy flamenca Por la pena a él le cumplió ¡Hombre! De talán de serio Muy sanos con sus alegrías Y por eso que cuando canta Lo hace muy bien Miguel Torres y Henry Juvé Flamenco con más soledas Escantando por Vallejo Cuando me encuentro inspirado De verdad que me ha remado Porque canta con buen gusto Su bonito tiempo Y el torre cuando canta Con el corazón en terreno Y es un río Su que canta Y el marido se escondra 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 Pues se canta como quiere Gran aire sin el marido Tu marganta es una llave Que abre un gozo a los pobres Canta muy bien por tu alaica Por si en el hielo Eres cantando valiente Es descaro el belleza Con tu voz fuerte grita Al estilo de Vallejo Olegel, mis poecas Te brindo con alegría A tu gran arte y mi grupo Un orgullo de la torre Bienvenidos Buenas noches Advanced Y ahí pasamos ¿Bien de la torre? Bien que no voy a dejar, eh?